Siendo un jugador de poder a poder, ¡ay, ay, 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 ay! Este tigre que regreseó y este agrón no existe no entiende la vertical, el gallo blando de Michoacán. Vaya, vaya, vaya señoras y señores, final número 8 de compromiso. Este tigre que no quiso saber nada más de este agrón. Estas son las bestias que trae Rancho la Yerbabuena, señoras y señores. Ahí está el lazo cabecero y se decreta la siguiente queda. En los lujos, el gallo grande de Michoacán, ¡a volante!